Considerado por él mismo como una víctima de abuso de poder, un profesor de nivel básico permanece en huelga de hambre a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura en Cancún, en espera de obtener una respuesta por parte de las autoridades, y es que a decir del propio inconforme de nombre Roger Chuck Montero. Su conflicto se remonta desde hace tres años cuando laboraba en la Escuela Cecilio Chi de Cancún, donde descubrió varias anomalías que denunció en su momento, sin embargo, en represalia fue cambiado a Puerto Morelos por el maestro Ramón Chi Manzanero, y es víctima del abuso de poder de un funcionario. Pese a esta situación, el supuesto agraviado logró recibir apoyo por parte del gobierno del Estado, quien le brindó vales de gasolina para trasladarse, sin embargo, tras la llegada de José Alberto Alonso bando a la dependencia, este recurso le fue retirado, situación por la cual exige que se ha cambiado nuevamente a Cancún. Al respecto, el secretario de Educación José Alberto Alonso explicó que el problema de este profesor es que se negó a entrar al proceso de reacomodo, y al no hacerlo, no se le puede cambiar de adscripción, por lo cual lo invitó a presentarse a laborar a la escuela que tiene asignada. No entra en este proceso de cambio de adscripción, y ahora pues uno quiere que lo regresemos a la ciudad de Cancún, si lo traemos en la ciudad de Cancún, podemos aceptar el derecho de la institución de la institución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.